¡Oh, oh, oh! ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yi, yi, 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 yi! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Nunca me lo he tirado en mi vida! ¡Nunca me lo he tirado en mi vida! ¡Sí, señor! ¡Yo, yo, yo! ¡Encuentro salida! ¡Yo cierro la puerta! ¡Ya! ¡No quites suelto cuando estás cerca! ¡Ven, ya! ¡Esto no es bollas! ¡Esto no es bollas! ¡Esto no es horseman! ¡Ya! ¡Me come la polla! ¡Soy la joya! ¡Ven, todo el punk! ¡Ya! ¡Así es lo que hago, no hay nada de balanque! ¡Yi, yi, yi! ¡Me metes el flow, pero porque el yo lo siento! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Esto ves! ¡Tenete! ¡Explota! ¡Pero otra vez! ¡Eh yo! ¡Siempre lo meto porque siempre les troto al olchao! ¡Nadie me para porque soy el amo que controla siempre el balón! ¡Eh! ¡Yo no pongo precio a mis valores! ¡Tengo valor! ¡Ya! ¡Pero a la gente siempre les prendo calor! ¡Woooh! ¡El calor está dentro de mi falla! Y ya siempre ponen la talla Siempre soy el más que anoya ¿Con guayas? Esto es como el puto guayas Vaya, vaya, donde me van Vaya, vaya, donde me van Esto es el ático, centro de fan Se desvanecen a dudas Saben lo que es mi clan Y mi team no tiene lagunas, tiene verdad Con real facts, con real facts Estos factores Le falta de rap, le falta de rap, le falta valores Cuando yo rapeo saco colores Estupiradinas, como Karim y el deforme Deforme, transformel Frita la cordel Back on the corner Voy en el patio, la meto en el corner y siempre goleo Sé que cuando rapeo estoy en mi apogeo Me persigue hasta la poppo Y eso que no voy de geox Respira, respira Y te espira luego ¡Ruido! ¡Ruido! Yo, yo, yo Yo rapeo alto es el niño del 22 Mezclo el cobalto hasta meterme por dentro No sé dónde estoy pero sé dónde me encuentro En el mismo lugar que ayer aunque falle en el intento Como el baile ayer Suena como un flyer Yo volando por el cielo, yo soy un guay ayer Te vi ayer en la calle diciendo que me quería querer Con el tiempo le grité amén Quiten la cifra y amen A ver, si alguno por aquí está en tremendo Estoy detrás y sé que a mí me temen Yo no conduzco un Mercedes Pero el sitio me lo ceden Si me meto en el servicio Servicial es para ustedes Sorry babe, llámame al Fono Estoy 24-7 que ya no controlo Desde aquí se ve el cielo Pero nunca al podio Bebo champán desde encima Pa' mojar al monopolio Como enano siempre 23 Aunque con el 22 Vas a food, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ya lo dijo el Jal Voy a alojar algún camello Nunca llego Pero siempre avanzo Como el tiempo A veces canso Como estando de acuerdo Alguno me acuerdo De eso sí que me acuerdo Me cuelgo de la cuerda Hasta que siento que no siento Vuelvo Me rapeo y digo Well done Ellos tienen todo hermano Aquí hay redes como en Buimbeldon Yo estoy por detrás hermano El balón síguelo Y si quieres mi corazón Solo pídelo Al fin Al fin lo pidió Y al final no le di nada Como saludando Disparando alguna bala Estoy eclipsando A todo el panorama Y eso que no estoy pisando Acelero sin frenada Y si me estampo Me estampé Y si me estampo Me estampé Y si me estampo Me estampé Y si me estampo Y si me estampo Entonces soy una persona Que a veces se complica Y le dicen Válgame su vida Vaya movida Camino entre las amenidas Con la puta mirada perdida Y no sé qué pasa Algún día caídas Y otras levantadas No sé hacia dónde apunta mi mirada El, el acuerdo de hoy Lo perderé mañana Y todo lo que tendré mañana Lo perderé en las diez de semana No sé qué pasa Conocí a gente con mentalidad escasa Que se reemplazaron en la plaza Hoy día No sube más alto que la NASA Problemas nasales severos Veros así me reemplaza La puta cabeza No sé pan dónde meterme No sé si estoy en lunes Sábado, martes o viernes Sé que Me sube la fiebre Me baja la polla Qué paranoia Joder, nunca se resuelve Lo entiendo Quiero verme bien en el espejo Comprender los complejos Verme joven, verme viejo Saber que Todo será inejo Y mejorar con tiempo ¿Ves cómo lo cazo? Cada vez que vengo Ay Dame paz y dame alma Dame el sustrato De esa cosa que me calma No sé cómo llamarlo Joder, cómo me llamas Hazme arder en llamas Llámame, le amas Ay No tengo pose Le dedico tantos A la madre de Miguel Bosé Ay Ay A su pelo azul Y a mis ojos azules Lo sabes tú Soy un psicópata mental Que ando entre el bosque Me dicen dónde ¿Estás y por qué? No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde voy? ¿Quién eres? Zeta o Alejandro Gómez Verdoy ¿Qué te pasa? Tranquilízate Siéntate un rato Siente que esta mierda No consiste en conseguir contratos Está solo pasar un buen rato No saben mis colegas Aunque sean insensatos ¡Jobo! 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 Jurado 3, 2, 1 Vamos a ver Dos votos para Jobo ¡Jobo! 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 Quiero un fuerte ruido para todos Por favor Un fuerte ruido para todos ¡Jobo! ¡Jobo! ¡Jobo!